¿Qué es el Pleno Extraordinario? ¿Ahora? Vale. Un año más nos reunimos con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género y un año más nos enfrentamos a cifras escalofriantes. Como en años anteriores, desde este ayuntamiento queremos unirnos a los millones de personas que en cada país dedican su esfuerzo y compromiso en esta lucha agotadora que parece no cesar y que cada año nos golpea con casos que nos conmocionan y repugnan por su crudeza y sin razón. En lo que va de año en nuestro país se han contabilizado 37 asesinatos de mujeres. A esto hay que añadir que cinco menores, los seres más vulnerables, han sido asesinados por sus padres para hacer máximo daño a sus madres. Más daño es inconcebible. El agresor en estas situaciones cosifica a los niños y a las niñas y los utiliza como un instrumento con el único objetivo de destruirlas para siempre. En este día queremos reivindicar que de ninguna de las maneras debemos asumir y tolerar como algo normal la tragedia diaria y continua de la violencia machista, que es solo y únicamente el resultado, según definen las Naciones Unidas, de unas relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres que persiste como una crisis silenciosa. Esta crisis silenciosa se puede computar con algunos datos y cifras. A escala mundial, el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de su pareja. Solo el 4% de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda. Las mujeres adultas representan cerca de la mitad de las víctimas de la trata de seres humanos a nivel mundial. Si bien la violencia de género es generalizada, esta puede y debe prevenirse. Detener esta violencia comienza por creer en la sobreviviente, adoptando enfoques integrales e inclusivos que aborden las causas fundamentales, transformen las normas sociales dañinas y empoderen a las mujeres y a las niñas. El pacto de Estado contra la violencia de género es un instrumento de vital importancia para erradicarla. Tal y como señala, los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres requieren de leyes específicas e integrales para adecuar la necesidad de intervención y de protección a cada tipo de violencia. En el eje 2 se contempla la mejora de la respuesta institucional, de la coordinación y el trabajo en red para la atención de víctimas de violencia de género y prevé el refuerzo de los servicios esenciales en los sectores policial, judicial, sanitario y social y la dotación de suficiente financiación para luchar por la protección de los derechos de esas mujeres. En la actualidad se están dando pasos en este sentido, con la tramitación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que sitúa en primer plano el consentimiento de la mujer y que sea este el aspecto fundamental sobre el que recaiga la configuración de los delitos contra la libertad sexual y, de esta forma, eliminar cuestiones arcaicas para una sociedad avanzada, como es la resistencia que oponía la víctima. Centrándonos en estos delitos, en los nueve primeros meses de 2021 se han denunciado 12.638 delitos contra libertad e indignidad sexual, un 9,2% más que en el año anterior, lo que supone dos agresiones sexuales, abuso o acoso sexuales cada hora, hasta sumar este número de denuncias. Esta cifra llama la atención porque, a la par de este incremento, se ha producido un descenso global de la criminalidad en toda España. Hay denuncias porque hay violencia y hay que avanzar en conjugar concienciación, educación y sensibilización, con una explicación clara de que estas conductas tienen reproche social y visibilizar que el desvalor sobre los hechos recae sobre el comportamiento del autor, no de la víctima. En este acto también debemos mencionar la amenaza que supone para nuestra sociedad la negación de la violencia de género, porque el no admitir su existencia como una realidad es muy grave y tiene un efecto muy nocivo. Además, dinamita desde la base todos los avances logrados en los últimos años, dejando a la víctima a merced de su verdugo, aumentando su miedo y frenándolas en el camino de pedir ayuda, por miedo a no ser creídas. Creemos firmemente que el sistema educativo es el espacio vital y fundamental para extender la prevención a toda la población desde una perspectiva integral, basada en el respeto a los derechos humanos, que enseñe a rechazar todo tipo de violencia e incluya actividades específicas contra la violencia de género. Estas medidas deben de formar parte del currículum escolar, iniciarse la educación infantil, proporcionando a los centros educativos las condiciones que permitan llevar a la práctica programas eficaces. Por lo cual, conviene insertar su tratamiento en el currículum escolar en vez de situarlo en actividades puntuales y esporádicas, proporcionándolo al profesorado los medios necesarios para llevarlas a cabo de forma sistemática, formación teórico-práctica, incentivos al esfuerzo que siempre supone la innovación educativa, así como el resto de las condiciones que los hagan viables, recursos económicos, materiales para su aplicación, ajustes en los horarios, medios humanos, personas expertas para consultar dudas, etcétera. Como todos los años, retiramos el agradecimiento a las usuarias que han confiado en todos los servicios municipales, sectores sanitarios, fuerzas y hondes de seguridad del Estado que las ayudan, asesoran y protegen, y a toda la ciudadanía, en especial a las asociaciones de mujeres que día a día trabajan para prevenir y erradicar la violencia de género. Desde esta línea y con el compromiso de todas las personas e instituciones aquí presentes, instamos a la ciudadanía para que apoye las actuaciones de la campaña de este año, orientada a la construcción de nuevas masculinidades que permitan erradicar los comportamientos machistas y violentos. La violencia de género no es cuestionable, es una cuestión de derechos humanos, derecho a la vida, a la integridad física y psicológica de las víctimas. Este año nos faltan 37 mujeres y 5 menores, pero somos millones en esta lucha. Acabar con la violencia de género también va contigo. Respeta, convive, comunícate en igualdad. Pasamos a leer los nombres de las víctimas de este año. Listado de mujeres y menores asesinados del 25 de noviembre de 2020 a 25 de noviembre de 2021. 12 de diciembre de 2020. Soledad Rey Valverde, 59 años. Godomar Pontevedra. 17 de enero de 2021. Laura Plaza de la Flor, 82 años. Puente del Valle, Madrid. 12 de febrero de 2021. Conchi González, 56 años. Sextao, Vizcaya. 14 de febrero de 2021. Alicia, 51 años. Maja la Onda, Madrid. 2 de marzo de 2021. María del Carmen, 46 años. Torrejón de Ardoz, de Madrid. 8 de marzo de 2021. Maricruz, 48 años. El Molar, Madrid. 26 de marzo de 2021. Pilar, 50 años. La Bisbal del Penedés, Tarragona. 14 de abril de 2021. Jordina Martínez, 34 años. Manresa, Barcelona. 19 de abril de 2021. Paula, 36 años. Mansiña de las Mulas, León. 22 de abril de 2021. Joana Andrea, Aguilar. 41 años. Burriana, Castellón. 9 de mayo de 2021. María Soledad Moreno, Parra. 60 años. Sagunto, Valencia. 17 de mayo de 2021. Guarda Ochenes, 28 años. Pobla, Mallorca. 17 de mayo de 2021. Betty, 52 años. Creixiel, Tarragona. 18 de mayo de 2021. Lucía Dotto Domínguez, 42 años. Corvera de Llobregat, Barcelona. 20 de mayo de 2021. María Teresa Aladro Calvo, 48 años. La Viana, Asturias. 23 de mayo de 2021. Catia Cardina, de 35 años. Zaragoza. 29 de mayo de 2021. Nicoleta Clara, 41 años. Alobera, Guadalajara. 2 de junio de 2021. Haya, Bucanocova, 48 años. Porqueras, Gerona. 3 de junio de 2021. Rocío Caiz, 17 años. Estepa, Sevilla. 5 de junio de 2021. Inmaculada, Nesan Ayana. 43 años. Roquetas de Mar, Almedía. 6 de junio de 2021. Caterine Mary Brevetón, de 59 años. Pozuelo de Alarcón, Madrid. 12 de junio de 2021. Alicia Rodríguez, 36 años. Marmolejo, Jaén. 15 de junio de 2021. Consuelo Martínez, 81 años. Madrid. 21 de junio de 2021. África Cuadrado, 55 años. Valladolid. 29 de julio de 2021. Nombre no facilitado. 34 años. Doñinos, Aramanca. 30 de junio de 2021. Asna, 34 años. Barbastro Huesca. 7 de julio de 2021. María Pilar Berrío Jiménez, 43 años. Murchante, Navarra. 15 de julio de 2021. María Ángeles Guerrero, 46 años. El Bulto, Málaga. 22 de julio de 2021. Luisa Amélia, 74 años. Pozuelo de Alarcón, Madrid. 22 de julio de 2021. Amal, 38 años. Sabadell, Barcelona. 30 de julio de 2021. Antonella, Abigail, Orihuela. 30 años. San Vicente de Castel, Barcelona. 30 de julio de 2021. Pamela Salgado, 25 años. Cambrils, Tarragona. 2 de agosto de 2021. Osaka, 36 años. Nerja, Málaga. 10 de agosto del 2021. Carmen, 60 años. Sevilla. 14 de septiembre del 2021. Zuita, Buicha, 38 años. Villa Joyosa, de Alicante. 15 de septiembre del 2021. Mónica Marcos, Piñeiro, 52 años. La Coruña. 12 de octubre del 2021. Erika T, 37 años. Victoria, Castel, Álava. 7 de noviembre del 2021. María Isabel Martínez, 37 años. San Roque, Cádiz. Menores asesinados por sus padres. 8 de marzo del 2021. Isabel, 11 años. El Molar, Madrid. 7 de mayo del 2021. Mohamed, 7 años. San Pobla, Mallorca. 10 de junio del 2021. Fecha del hallazgo del cadáver. Oliva Jimeno Zimmerman, 6 años. Guimar, Santa Cruz de Tenerife. Ana Jimeno Zimmerman, 1 año. Guimar, Santa Cruz de Tenerife. 24 de agosto del 2021. Leo Álvarez, 2 años. Barcelona. Se levanta la sesión y bajamos a la puerta del ayuntamiento. 3 años. Guimar, Santa Cruz de Tenerife. Los centros. Guimar, Santa Cruz de Tenerife. 21 de agosto del Buenos Aires. 28 de agosto del 21o. そスト. Guimar, Santa Cruz de Tenerife. 29 de agosto del Paco del 2021. Coge ele, en segundo гosto del 2014. 34 de agosto del 2020. De que cierra de cauda del 2021. охotación del 2021.